Colombia no es Venezuela, pero puede serlo. La izquierda se protege internacionalmente. Lula, Anlo y Petro, al menos hasta el momento, han sido cómplices del chavismo. De la OEA no se puede esperar nada. Columna de Rafael Nieto Loaiza. Hay muchas diferencias. Resalto 4. Colombia tiene una institucionalidad mucho más fuerte. Tenemos una tradición democrática más vieja y más sólida. En Venezuela han sido usuales las dictaduras. Entre nosotros la excepción. Venezuela ha dependido del petróleo desde principios del siglo XX. Nosotros tenemos una economía mucho más diversificada. Por último, nuestras fuerzas militares son mucho más profesionales e institucionales. Sería un error, sin embargo, asumir que esas diferencias aseguran que nuestra democracia siempre estará a salvo. Lo ocurrió en Venezuela enseña algunas lecciones. La primera, que la izquierda andina asume las elecciones como un instrumento para llegar al poder y no soltarlo después. Socavan la democracia desde ahí. Petro ha dado muestras inequívocas de querer quedarse más allá del 2026. La búsqueda de un cambio constitucional es la segunda. Chávez hizo una constituyente a su medida. Petro lo ha buscado de muy distintas maneras. Debemos defender a muerte en la constitución del 91. La subordinación de las distintas ramas del poder público es la tercera. El chavismo controla el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Legislativa. Acá, la tarea de subordinación del Congreso se ha intentado sobornando a los parlamentarios. A la fiscal no podemos cejar en exigirle que cumpla su tarea y no proteja a los familiares de Petro y a los actos funcionarios de su gobierno. Lo más importante, sin embargo, es asegurar la independencia de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado y la Suprema deben presentar ternas donde todos los nombres puedan ser elegidos y en garantías. El sistema electoral, cuarto, ha sido clave para el régimen chavista. Acá, hay que evitar el control del CNE por parte del petrismo y asegurar que la registraduría haga su tarea de manera transparente. Y hay que aprender de María Corina y Edmundo González en la defensa de los resultados. Testigos electorales, pruebas con imágenes de las actas de escrutinio y de los formularios. Protección de las urnas. Triclaves. Consolidación digital. Copia en las nombres. La izquierda, quinto, se protege internacionalmente. Lula, Ángel y Petro, al menos hasta el momento, han sido cómplices del chavismo. De la OEA no se puede esperar nada. Y el departamento de Biden es la prueba de que al pelo se lo capan dos veces. La oposición colombiana tiene que ser capaz de articular una estrategia internacional eficaz. La unidad, sexto, es vital. Los demócratas necesitamos estar unidos para defender la Carta del 91, para hacer la oposición eficaz a Petro, para exigirle a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones que cumplan con su deber. Para evitar que los congresistas se vendan al gobierno. Para proteger el sistema electoral y a la Corte Constitucional de la embestida gubernamental. Y hay que buscar una premia de huevo que permitan contar con un candidato único que asegure entrar a la segunda vuelta y evitar el escenario de Claudia López contra el candidato más petrista. Finalmente, ningún golpe o autovolpe es exitoso y ningún dictador se mantiene en el poder sin apoyo militar. Nada es más importante que asegurar que las fuerzas militares sigan siendo democráticas institucionales. Que no olviden que dentro de su opinabilidad primordial está la defensa del orden constitucional.